9 y 14 minutos en la hora, seguimos en desayunos informales. En los últimos días hemos hablado mucho a propósito del narcotráfico en Argentina, en particular en Rosario. Ahí hay tres hechos, dispararon la situación, el asesinato de un trabajador de una estación de servicio, una foto de una requisa en una cárcel a lo Bukele, una nueva amenaza de muerte al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pujaro. Pero Rosario, Santa Fe es uno de los capítulos más recientes de narcotráfico vinculados a la región, pero es una historia que se ha expandido en el continente. El politólogo uruguayo radicado en Chile, Juan Pablo Luna, viene investigando estos temas, si no me equivoco desde hace una década, uno de esos trabajos que podemos citar es Política Criminal y Desarrollo Fallido en la América Latina Contemporánea, lo hizo junto a Andreas Feldman, y ahí abordan algunos casos en particular, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay. Estaba por estos días en Uruguay, nos pareció una buena oportunidad para conversar con él en alguno de los temas que ha venido trabajando. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Yo te escuchaba en cuestión de un mes en una entrevista con En Perspectiva y me pareció interesante lo que contabas sobre cómo te habías empezado a especializar en temas de narcotráfico. Vos sos politólogo, vivís hace mucho tiempo en Chile y básicamente estudiabas partidos políticos y en algún momento a partir de tus trabajos de investigación empezaste a ver en el narcotráfico un objeto de estudio en sí mismo que estaba influyendo en la política. Sí, lo que pasó fue que yo estudiaba partidos políticos más bien en el territorio, como el clientelismo, cómo funcionaban los partidos en los barrios y en sectores populares y lo que empezaste a ver ahí hace unos 15 años, yo diría, es que por un lado se empiezan a debilitar las organizaciones partidarias y por otro empiezan a aparecer un par de organizaciones. Una es la iglesia evangélica, que se expande mucho a nivel de sectores populares en buena parte de América Latina, y la otra son las bandas locales que operan no solo en narcotráfico, sino en mercados ilegales a nivel local. Y que obviamente empiezan a... Yo dije, también estaba medio cansado de estudiar partidos, entonces dije, bueno, me voy a salir del tema y voy a hacer algo muy diferente, que es narcotráfico. Y en realidad son temas que empiezan a tocarse muy rápidamente, porque el crimen organizado no funciona si no es con grados de colusión, con una interfaz porosa con la institucionalidad política y estatal. ¿Esos grados de colusión, de qué tipo de ejemplos podemos hablar? De todo tipo. Yo creo que también parte de lo que tenemos que hacer, digamos, quienes trabajamos en este tema, es como contribuir a entender que este es un fenómeno bastante complejo y que funciona de forma diferente en distintos lugares. Si vos vas al... Primero, no todo el crimen organizado es narcotráfico. Muchas veces nosotros pensamos que el crimen organizado es narcotráfico, hay otros mercados. Y dentro del narcotráfico vos tenés un mercado local, más bien bandas territoriales, como las que tenés acá, Norte de Avenida Italia, para usar ese cliché, que son bandas más bien pequeñas, más bien locales, y que tienen poca renta, o sea, ganan poca plata en términos comparativos con otras actividades del narco, y que basan su estrategia de negocio en la violencia y en el temor, en el control territorial a través de la violencia. Hay mucho más coerción que capital. Y ahí tenés mercados de extorsión, mercados de microtráfico, mercados de trata hoy de migrantes, de personas, en varios países de la región. Y después tenés el gran narcotráfico, que es todo capital y muy poca coerción. Así es una estructura que no requiere control territorial, requiere básicamente plata, que hay mucha y se genera mucha, para comprar la leniencia o la mirada al costado, o la colusión más explícita de agentes que trabajan en las fronteras, en los puertos, en el sistema financiero, y que son centrales para la operación de grandes negocios del narcotráfico. ¿De alguna forma, por ejemplo, si lo traemos a Uruguay, uno de los temas puede ser la frontera, la frontera porosa, la frontera que no está controlada y por la que entra tranquilamente? Sí, Uruguay tiene varios puntos, digamos, que yo diría a los que hay que prestarle atención. La frontera, el puerto. La falta de escáner, por ejemplo, es algo que hablamos normalmente. Por supuesto, sí. Todo lo que es la conexión con el río Uruguay, tráfico aéreo de avionetas, todo el sector logístico. Uruguay se ha vuelto, digamos, un hub importante de salida, eso implica que la droga llega muchas veces en avionetas, o llega por la hidrovía, se transporta por nuestras rutas y sale por nuestros puertos. ¿Y ahí es donde lo vinculás con el sistema político también, a la falta de controles? Es que, mirá, buena parte de la investigación que tenemos es sobre la dinámica local, es sobre el narcotráfico de los pobres. ¿Por qué? Porque vos ahí, digamos, básicamente vas, haces trabajo de terreno y entendés cómo funciona. Del gran narcotráfico sabemos menos, porque funciona con niveles de opacidad. Lo único que podés hacer es investigación forense, y lo hace mucho el periodismo de investigación. O sea, una vez que sale un caso con escuchas, con expedientes judiciales, vas para atrás y entendés lo que pasó. Entonces, hay muy poca investigación sobre el gran narcotráfico, que es el que tiene la capacidad de corromper a la política grande. El narcotráfico más local lo que hace es muchas veces corromper política local, agentes locales del Estado, policías, jueces de nivel menor, etc. Pero esto cambia. Vos hablabas de Rosario. Rosario es un lugar donde la dinámica que hoy tenés tiene que ver con el enfrentamiento de bandas pequeñas. Hay cerca de 30 bandas. Muy poco sofisticadas y muy poco integradas al gran negocio del narcotráfico de Rosario. Esos dos mercados están disociados. Y siguen estando disociados. En el caso de Ecuador, por ejemplo, que estuvo en las noticias hace unos meses, lo que te pasa es que por la economía política del negocio internacional llegan operadores, la mafia albanesa, por ejemplo, los mexicanos, que articulan con las bandas locales que estaban organizadas desde las prisiones, por ejemplo, en el caso ecuatoriano. Y ahí se da un vínculo, que no estaba, entre el gran narcotráfico y el narcotráfico que tiene mucha plata y mucho poder, digamos, de compra, con las bandas locales. Y se genera, digamos, un cambio de escenario bien brutal. En Rosario los dos mercados están disociados. Mi impresión es que en Uruguay están bastante disociados también. Pero eso no implica que no se puedan en algún momento coordinar. O sea, cuando decís disociados, hay una parte que es la que decías que tiene menos violencia y que es la que tiene mayor rentabilidad, que es la que trabaja como... Y que es la que no vemos usualmente. Claro, y que trabaja como hub, digamos, mandando en todo caso hacia afuera. Y después hay una parte pequeña que es la que queda dentro y que es la que genera más violencia. Sí, son distintos negocios. A veces los opera la misma organización, a veces no. Y nosotros tenemos esta idea de Pablo Escobar, ¿no? Digamos, como todo verticalmente integrado y eso no es usualmente lo que uno ve hoy en el mundo. Hay mucha fragmentación en el negocio. Pero a partir de lo que vos decías del caso ecuatoriano, que se dio esa conexión, entonces, llegó desde afuera con el know-how y tomaron la organización que había dentro. ¿Eso genera una escalada en el problema del país? Puede generarlo o no. En el caso ecuatoriano vos señaló que se dio todo muy rápido, ¿no? Claro, y lo que pasa en el mercado ecuatoriano es algo que es como una regularidad empírica, que es cuando vos tenés un mercado criminal fragmentado y además una política que compite sobre el tema, compite electoralmente, digamos, sobre el problema y por tanto está fragmentada también. Eso genera muchas veces escenarios de escalada de violencia. Ahora, por ejemplo, pensando en Rosario, ¿no? Sí. Donde la sacudida de la opinión pública vino por al lado de que un sicario fue a una estación de servicio y mató aleatoriamente a una persona como venganza por las decisiones del gobernador. Vamos a empezar a matar y mató al primero que... Y eso quedó filmado y, claro, eso fue espeluznante verlo y generó toda esta reacción. Y otros asesinatos iguales. El grande, ¿no? El que, siguiendo el razonamiento, el que tiene el capital y hace el gran tráfico y abastece ahí a Rosario, digamos, o pasa por Rosario sus cargamentos. Cuando ve que los chicos de abajo están haciendo esto y generan, por su violencia, una reacción de todo el sistema y mandan al ejército, quieren mandar al ejército, ¿no opera sobre esa realidad? Dice, esto se está descontrolando y... A veces puede operar, a veces no. A veces ni siquiera se... Y muchas veces no coordina. Eso varía, eso varía. Y lo que está pasando hoy en Rosario es que estas bandas que estaban haciéndose la guerra desde el 2011, más o menos, y que estaban, digamos, enfrentadas y en un espiral de violencia, aparentemente ante la reacción de Pujaro, digamos, y de la Ministra del Interior, hoy están coordinando. Entonces, te cambia muy rápidamente el escenario, porque si se ve bien el Estado, coordinan. Eventualmente pueden coordinar. Lo otro que es interesante de pensar de Argentina es que Rosario es una excepción completa a un escenario en el cual, en el resto de Argentina, vos tenés el mismo nivel de actividad ilegal y tenés, a nivel país promedio, cuatro homicidios cada 100.000 habitantes. Uruguay está arriba de 10. Estamos peor que Argentina en general. Estamos mucho peor que Argentina. Y esto... Y Argentina A es un caso exitoso en términos de bajar la violencia homicida. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace con corrupción policial. Y lo que hay en Argentina es que la policía coordina con el crimen organizado, le genera otros negocios. Por ejemplo, en Argentina vos tenés pocos homicidios, pero tenés mucho robo de autos. Hay un mercado de autopartes que funciona muy dinámicamente. Y al mismo tiempo, la policía coordina con la política. Te dice, bueno, yo te genero orden, te bajo la violencia, la mantengo coordinada, y vos me generás negocios, de los cuales además eventualmente después te puedo financiar una campaña. O te puedo generar una crisis de seguridad si vos vas en contra... Es tremendo todo esto. No parece un poder imitable, ¿no? Acá tenemos el debate de las cifras altas de homicidios que son brutales. Y entonces, ¿se puede deducir o decir, bueno, con corrupción se arregla? Se coordina y se pueden bajar los niveles de homicidios. O sea, el tema es, bueno... Estás en un dilema normativo. O sea, las debilidades de nuestros estados frente a la irrupción de estos agentes que tienen este poder local, digamos, de imponerte ciertas condiciones, te empiezas a poner en un dilema normativo bastante duro. Vos hablas, de hecho, y en base también a otros autores, de un trilema, ¿no? El tráfico, la violencia y la corrupción, que uno tiende a pensarlas como que todas se retroalimentan entre sí y quizás en cierta forma pueda pasar, pero vos lo que decís es que a veces no necesariamente se da de esa manera. A veces puede haber altos niveles de narcotráfico, como puede ser el caso de Argentina, con bajos niveles de violencia. Ahora, cuando uno de esos equilibrios se rompe es que emerge la violencia, que no quiere decir que el narcotráfico esté aumentando, simplemente quizás puede decir todo lo contrario. No, y mirá, eso viene del trabajo de Benjamin Lessing. El otro día yo sé que Andrés Malamud me lo adjudicó y medio que se viralizó, me llegó por varios lados. En realidad viene de un investigador americano que estudió los casos donde el Estado decide ir con mano dura. No estaba Bukele en ese momento, Bukele es otra cosa, digamos, pero era México, Brasil y Colombia. En los tres casos, en el momento en el cual el Estado decide irse en la dura contra el tráfico, lo que termina pasando es que sube la violencia, hay una escalada brutal en términos de homicidios, piensen en Calderón en México, o sea, la guerra a las drogas genera una escalada de violencia. Y al mismo tiempo no baja la corrupción, la sube, porque todo el agente policial, por ejemplo, judicial, que traiciona al presidente y le pasa información a las bandas, puede cobrar más cara la coima, porque el Estado está yendo en la dura y esa información vale más. Entonces, si un agente de policía entrega un operativo, cobra más. Entonces, no solo no bajaste la violencia, no bajaste el tráfico, aumentaste la corrupción y los incentivos para la corrupción. A mí me interesaba consultarte, está vinculado un poco con lo que estás explicando ahora, que lógicamente hay experiencias en otros países de nuestra región que este problema lo tienen mucho más avanzado, con muchas más complejidades y de alguna manera Uruguay más, creo que Argentina, pero Argentina también, van jugando atrás este problema, lo cual genera cierta ventaja. Entonces, me pregunto si hay algún elemento que nosotros podemos adquirir de las experiencias de la región para trasladarlo antes de tiempo y anticiparnos a que esto crezca en una dimensión más grande. Mira, la respuesta más corta es sos medio tomador de precios. Acá hay una geopolítica internacional, hay un mercado, esto es un mercado como otros, y muchas veces estás bajo las condiciones que te genera ese mercado, es poco lo que podés hacer y no hay muy buenas alternativas. Yo mencionaba Bukele, Bukele es el camino hacia la autocracia, o sea, la pérdida de derechos fundamentales que son constitutivos de la democracia. Lo que sí yo creo que es importante, y estábamos hablando recién de las cifras de homicidios, por ejemplo, es que lo que uno ve sistemáticamente es que cuando el sistema político compite sobre este tema, la cuestión se desmadra. Y yo creo que Uruguay está compitiendo sobre este tema, tenemos un sistema político que está peleando hace un tiempo sobre las cifras, sobre los enfoques, y creo que lo único que se puede decir y que yo me siento, digamos, como responsablemente seguro de decir, es en el momento en que la política empieza a competir sobre temas como estos que son políticas de Estado, duras, acá se te está yendo el Estado, te están suplantando al Estado, te están comprando al Estado. Cuando vos tenés un sistema político que compite en este tema y no dices, bueno, esta es una política que es... Acá, al final, morimos todos, porque al final llega alguien que los desplaza por fuera. Se te va el sistema. Entonces, creo que Uruguay todavía está a tiempo, con las características que tiene su sistema político, de intentar decir, bueno, no vamos a competir con esto. Los tiempos políticos, elecciones cada cinco años, no dan para solucionar un problema que es un problema estructural, que nadie ha encontrado muy bien cómo manejar en un contexto, digamos, de continuidad democrática. Entonces, yo diría, bueno, lo único que te puedo decir, digamos, con cierta seguridad es, ojalá no compitan sobre esto, porque en el momento que empiezan a competir, en el momento que esto deja de ser una política transversal y de largo plazo, fuiste. Y en ese sentido, ese acuerdo político, ¿qué debería incluir? O por lo menos, ¿dónde están las luces amarillas o rojas para activar sobre eso? Bueno, yo creo que tenés varios problemas, ¿no? O sea, tenés, obviamente está el tema territorial, ¿no? O sea, y yo creo que el tema territorial es importante, ¿no? Y ahí hay, hay que entender también, nosotros en el libro hablamos de que esto es un problema de desarrollo, no es un problema de seguridad, ¿no? Vos tenés que pensar, bueno, ¿cómo crece esta economía? ¿Cómo genera empleo esta economía? ¿Cómo educa esta sociedad para que los niños no vean y tengan otras oportunidades, ¿sí? De aspirar a la movilidad social que no sea por vías de involucrarse en este tipo de aspectos o de negocios. Después Uruguay tiene el tema de los puertos, hablábamos de los escáner, ¿no? Tiene el tema del sistema financiero, Uruguay es el lavadero de la región y todo eso nosotros lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Y eso genera también posibilidades de infiltración grande del sistema político. Está el tema de financiamiento de campañas y de partidos, es un tema clave. Está el tema de cárceles, que es, si uno mira comparativamente Uruguay, el, el, no sé cuánto tiempo tenemos, pero un caso interesante, me parece, un caso interesante es el caso de Paraguay. En el caso de Paraguay vos tenías un sistema de crimen organizado articulado desde el Estado y de la política, muy parecido al PRI mexicano, donde la política y el Estado organizaba el negocio que funcionaba con muy bajos niveles de violencia, con altos niveles de corrupción. Hace unos años lo que empieza a pasar es que las bandas brasileras, que son los actores clave en la región, en el sur de América Latina y que tenemos ciertos indicios de que están operando en Uruguay y en distintos ámbitos. Deciden sindicalizar presos, estas son bandas que nacen en las cárceles, deciden eventualmente sindicalizar presos en las cárceles paraguayas. Básicamente a vos cuando estás preso te pagan una pensión para tu familia, te garantizan que no te va a pasar nada en la cárcel y cuando vos salís tenés un pacto de sangre que sos parte de la banda. Y eso empieza a generar competencia entre las bandas brasileras que están interesadas en la ruta Bolivia, Paraguay, Hidrovía, Río, San Pablo, Santos. Y empieza a cambiar el juego completamente en el caso paraguayo. Hoy lo que hay en la política paraguaya es un quiebre en el Partido Colorado. Hay dos fracciones del Partido Colorado entre fracciones que están alineadas con distintos actores del negocio. Yo no te entiendo mal vos lo que decís es que una división política si se quiere dentro de los grupos criminales termina generando una división política en el principal partido de la política paraguaya. un partido que funcionaba verticalmente desde el control del Estado y el control del negocio. Bueno, Uruguay tiene con las tasas de encarcelamiento que tenés falta que decidan empezar a sindicalizar. Eso puede pasar. Y nadie podría darse por sorprendido porque desde hace años que se viene denunciando el problema de las cárceles. Y eso es un problema para todo el sistema político. Eso es lo que hay que entender. Una, antes de cerrar porque ya estamos en hora, ¿la legalización de las drogas no sería una alternativa en armonía con el sistema democrático con la capacidad de desplazar al narcotráfico? No necesariamente. O sea, yo creo que para mí el caso más interesante en términos de legalización es Portugal. Ahí hay una experiencia para ver. Hay que obviamente invertir mucho en prevención, en tratamiento de adicciones, etc. Pero hay países como Holanda, por ejemplo, que hoy la otra llamada alerta para Uruguay es que si vos mirás Holanda, Bélgica, Suecia, hoy, están teniendo problemas serios con la violencia que está generando este negocio, sobre todo en los puertos, Amberes, la frontera entre Bélgica y Holanda. Los suecos están en un proceso de sacar a los militares para controlar la violencia que genera este tipo de negocio en Suecia. Entonces, si esos estados, si esas sociedades, digamos, que son como el paradigma de la socialdemocracia, la integración social, están teniendo problemas, bueno, Uruguay debiera preocuparse. Me queda una duda más, pero no sé si hay tiempo, pero es, ¿Santa Fe hizo algo mal para hacer la excepción en Argentina o hizo algo bien y se terminó haciendo la excepción? ¿Hay una explicación? En Santa Fe acá hay un libro que yo les recomiendo que se llama Ciudad de Pobres Corazones de Marcelo Zahín. Marcelo Zahín fue jefe de seguridad de Santa Fe, tiene una visión parcial en ese sentido, pero al mismo tiempo es sociólogo y trabajó mucho tiempo en la policía. Conoce muy bien la policía. Su argumento es básicamente se rompe el pacto de protección. Tenías básicamente un acuerdo más bien monopólico en el cual la brigada antidrogas de Santa Fe era la que organizaba el tráfico y te decía vos podés vender, si no tenés droga yo te la paso y vos te vas para adentro y con esto limpiamos la imagen y mantenemos una imagen de que tenemos decomisos, tenemos. Y eso funcionaba en acuerdo con la política provincial. En 2007 en Santa Fe se rompe, se genera alternancia en el poder sacan al creo que era el peronismo el que tenía el control de la provincia llega el Frente Amplio Santa Fe al gobierno y el Frente Amplio dice no, yo rompo con este pacto y lo quiebra. Y la policía dice bueno, lo quebrás, lo quebrás, se fragmenta la policía, se fragmenta el mundo criminal y eso es lo que termina sucediendo. Entonces se rompe esa coordinación corrupta de la cual obviamente te bajaba los homicidios y al mismo tiempo te generaba corrupción. estaría para seguir pero bueno, veremos en algún momento otra visita a Uruguay para un nuevo capítulo. Juan Pablo Luna, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias.